Muy buenos días, recibo un cordial saludo de la Fundación Asylum Access, somos una organización que trabaja en la defensa de los derechos de las personas refugiadas a nivel mundial. También queremos dar nuestro agradecimiento a la Comisión por esta oportunidad, consideramos que es muy importante la participación de las construcciones colectivas y de las propuestas que de aquí se van a recabar. Nosotros en nuestra intervención vamos a hacer un breve estado de arte de los desafíos regionales en la actualidad sobre el tema de la protección internacional de las personas en necesidad de protección internacional y las principales tendencias regionales. Los desafíos principales es la situación de la violencia que actualmente está existiendo en el Triángulo Norte, sigue siendo este el principal motivo del desplazamiento interno de las personas y la salida de las personas en búsqueda de protección internacional. Existen dos modificaciones que son los factores de expulsión y los factores de atracción que están modificando parcialmente los mapas de los flujos migratorios. En este sentido los países que históricamente han sido considerados como países de tránsito actualmente se están convirtiendo en países de asilo. Así, si es que hacemos un análisis comparativo de las estadísticas de los países, como por ejemplo en el caso de México, las estadísticas comparativas de 2015 con las del 2016, existe por lo menos un incremento del 100% de las solicitudes de asilo y de estas el 80% están provenientes de personas de la nacionalidad del Triángulo Norte. Esta misma situación se puede replicar si es que se la analiza en países como en Panamá, como en Costa Rica, incluso como en Belize. Vemos igual que existe casi una duplicación de solicitudes de asilo en estos países y el margen del porcentual va oscilando entre 70 y 80%, pero la tendencia exponencial es esta, que la mayoría de personas vienen precisamente de los países del Triángulo Norte. La respuesta de los estados hacia este tipo de problemáticas van de dos líneas, la primera que es la externalización de las fronteras, que es mediante la implementación de políticas y prácticas migratorias restrictivas, tanto materiales como simbólicas, pero que van incrementando las medidas de control, de restricción y de exclusión de personas que tienen como finalidad, uno, el impedir el acceso a territorio de personas en necesidad de protección internacional y esto como consecuencia graves violaciones a los principios de no devolución. Y también el tema de que las solicitudes de asilo sean precisamente presentadas en terceros países y no en los que originalmente se tenía previsto que se realicen las solicitudes de asilo. La segunda línea de acción que vienen implementando los países es la persistencia en la aplicación en las políticas de detención migratoria como una política de práctica regular, cuando los estándares internacionales obligan a los estados que apliquen las detenciones migratorias con un estricto test de necesidad y de proporcionalidad, es decir, que sea aplicada como una medida de carácter excepcional y como un mecanismo de última ratio, esto en la práctica no se está dando y la consecuencia es que precisamente las detenciones migratorias siguen siendo un punto ciego de protección, el estado actual de las condiciones de detención migratoria sigue siendo que por una parte no existe mecanismo de verificación sobre las condiciones de las personas en detención migratoria, no existe acceso por parte de la sociedad civil para hacer un monitoreo de violaciones de derechos humanos, no existe o existe una carencia de control judicial sobre las detenciones y en general pues el estado es que existe poco o no la información de las localidades donde estas detenciones migratorias se realizan. Complementando esta situación pues también existe una falta de voluntad de parte de los estados en la creación de mecanismos de identificación de personas en necesidad de protección internacional tanto en frontera como dentro de sus territorios y finalmente pues también existe una falta de visión regional sobre la solidaridad y la responsabilidad compartida tanto de los estados del norte como de los estados del sur en el apoyo a la grave crisis que surge en los países del triángulo norte. Consideramos que las tendencias estadísticas a futuro o en los próximos años van a ser las mismas, por una parte seguirán los factores de expulsión, seguirán la violación de derechos humanos en los países del triángulo norte y por esto las personas seguirán buscando protección internacional fuera de sus fronteras, los estados seguirán apostándole al enfoque securitista a pesar de la evidente falta de eficacias tanto por lo que no existe una disminución sustancial en los niveles de violencia y también porque no ataca los factores de prevención estructurales de los mismos. También vemos con preocupación que los países a donde acogerán a las personas en necesidad de protección internacional seguirán aplicando los mecanismos de criminalización de flujos migratorios y un enfoque de securitización y lo más preocupante es que no existen perspectivas ni de formulación ni de elaboración ni de implementación de políticas públicas claras para las personas en necesidad de protección internacional ni mecanismos de integración local, lo cual provocará grandes problemas en el manejo de calidad de asilo. Bajo este panorama, de manera general, hemos presentado unas propuestas que es uno, la creación de un espacio de diálogo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los estados con la finalidad de la colaboración técnica para la estandarización de sus políticas públicas en materia de movilidad humana, acorde a los estándares interamericanos sobre movilidad humana que recientemente fueron publicados. En la misma línea, pues también recomendamos que el sistema interamericano de monitoreo de recomendaciones incluya un eje transversal sobre movilidad humana y de cuyo ejercicio se pueda realizar una publicación anual sobre el estado de cumplimiento de los estados en materia de las recomendaciones. Asimismo, sería importante el apoyo técnico a los estados para la creación de herramientas de protección como identificación de personas, factores de riesgo y mecanismos de prevención en los casos de flujos mixtos. Y el apoyo técnico y diálogo con los estados para mejorar los mecanismos de responsabilidad compartida entre los estados en materia de protección de derechos de solicitantes de asilos y refugiados. Y finalmente, el panel permanente de identificación de desafíos en materia de derechos humanos también tenga un enfoque diferencial en temas de movilidad humana y una perspectiva específica de acción en materia de fronteras, asilo y protección internacional con la finalidad de analizar los retos de protección de derechos de las personas en situación de movilidad humana. Muchas gracias. Carmen Madrid, de Asunog, después de Denia Castillo, de Más Vida. Buenos días a todos y todas. Quisiera iniciar presentando una fotografía de alguna de las violaciones, por ejemplo, que el estado de Honduras hace a campesinos y campesinas. En el territorio hondureño y principalmente en el occidente. Esto no es cumplimiento de un derecho. Esa es una violación. Y como podemos entonces… Sí, bueno. Pero en diferentes grupos en los cuales estamos existen estas fotografías donde hay desalojos a campesinos y campesinas y vemos cómo se violentan sus derechos y en este caso no solamente de hombres y mujeres, sino que también de niños que están siendo criminalizados por defender el derecho a la tierra. Pero no solamente ese es uno de los derechos que el estado de Honduras está violentando, sino también hay otros derechos. A pesar de que como país es suscriptor de diferentes convenios a nivel nacional e internacional, pero que también a nivel nacional aprueba leyes y políticas que se supone que son para defender el derecho, vemos una de las últimas aprobaciones de ley, que es el derecho, la ley marco de protección social, donde se derivan otras cuatro leyes secundarias, pero que igual esas leyes están violentando el derecho al acceso a la salud de la población y en este caso de la población más pobre de Honduras. Es así, entonces, vemos también la importancia de que se pueda incluir en este plan estratégico la vigilancia de la aplicación de leyes, pero también la reforma de aquellas que violentan los derechos de la población. Porque, como dije anteriormente, es cierto, Honduras es un país con muchas políticas y leyes, pero muchas de estas que representan una violación a los derechos humanos. Entonces, es importante que como sociedad civil nos abran esos espacios, donde también podamos proponer esas leyes que vayan con un enfoque de derecho. Y que podamos asegurar también, no solamente la aprobación de esas leyes, sino la implementación y la asignación de presupuesto, para que podamos decir entonces que sí hay un cumplimiento de derechos humanos. Buenos días a todos y a todas. Soy Denia Castillo de la región sur del país y estoy en un movimiento que se llama Movimiento Ambiental Social del Sur por la Vida. De derechos humanos, poco o nada sabía. Estuve en el colegio durante varios años y entré a la universidad y de derechos humanos no sabía. De derechos humanos comencé a informarme a raíz de la problemática que surgió en el país y luego del golpe de Estado. Comencé a interesarme qué eran los derechos humanos porque no sabía. En mi centro educativo no me habían enseñado ese concepto. Entonces, desafortunadamente, en el país, ¿verdad?, la violación de derechos humanos ha incrementado notablemente en estos últimos años. En estos últimos ocho años ha sido terrible. La zona sur del país, nosotros que vivimos en ese sector, era una zona donde no había muchas manifestaciones. De hecho, era un pueblo bastante pasivo. Era un pueblo que era indiferente ante la problemática nacional, ¿verdad?, ante toda esta situación que todos ustedes ya mencionaron de violaciones de derechos humanos. Entonces, surge esta situación y comenzamos a informarnos. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el problema notable en la zona sur? El problema notable ha sido con las reformas de varias leyes. Por ejemplo, dentro de una de ellas, la ley de minería, que se han aprobado varios proyectos, ¿verdad?, y ha venido a generar una convulsión social porque ha venido a generar división y luego los que nos hemos informado en este tema nos hemos dado cuenta del impacto ambiental y de la grave violación de derechos humanos que implica. De igual manera, también, la ley de energía renovable con la implementación de más de 35 proyectos de energía fotovoltaica que se van a implementar en el sur del país. Entonces, esto ha generado una convulsión. Genera una violación tras otra violación de derechos humanos. Yo no iba a participar porque realmente estar aquí al frente da nervios, ¿verdad? Y no es fácil, pero recordaba a una señora, yo estaba sentada ahí y recordaba a una señora que decía, usted tiene que ser la voz, ustedes tienen que ser la voz. Ellos tienen un proyecto de energía fotovoltaica que está ubicado exactamente después de esa pared. Su casa está ubicada en este extremo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuánta violación de derechos humanos hay? O sea, ¿cómo puede generar este tipo de proyectos? Una violación tras otra violación. Entonces, fue así como sociedad civil que nos organizamos en el sur. Varias organizaciones, yo trabajo con la Pastoral Social Caritas de la Iglesia Católica. Y surgió un proyecto que se llama Generando Capacidades en Materia Ambiental. Un proyecto de educación. ¿Por qué hago todo este entorno? Porque cuando ustedes refieren, ¿verdad? A cuáles son los desafíos del entorno en materia de derechos humanos, cuáles son las propuestas que ustedes hacen, entonces yo digo, eduquemos, ¿verdad? Eduquemos, formemos en derechos humanos. Porque a raíz de esa educación que yo tuve, se generó en mi conciencia social. Y siento, ¿verdad?, que no estoy equivocada en esta lucha. A raíz de esa educación que se ha brindado a diferentes comunidades, estas personas valientemente han defendido sus derechos a raíz de ello. Entonces, uno de los desafíos sería articular esa educación con las organizaciones que ya están en las diferentes comunidades, ¿verdad?, para poder expandir y de esta manera los ciudadanos empoderarse y defender de manera articulada sus derechos. También recordaba a las hermanas del Santo Rosario. Ellas intentaron en el Instituto Hondureño de Educación por Radio, IR, realizar un manual de derechos humanos. Y a los alumnos que se iban a graduar, les iban a entregar este manual para que ellos fueran a educar a las diferentes comunidades. Se hizo esto como propuesta al gobierno y el gobierno lo rechazó. Entonces, ver de qué manera también nosotros, en base al objetivo que ustedes tienen, en el objetivo 3, el 4, perdón, ¿verdad?, en relación a eso, el 3, perdón, en base al objetivo 3, tratar de ver cómo incluimos en el sistema educativo de nuestro país esa formación en derechos humanos. Y para finalizar, tratar, ¿verdad?, de seguir como estamos haciendo en este momento como organizaciones defensoras de derechos humanos, seguir articulados. Por ejemplo, la presencia del alto comisionado en la zona sur y de otras organizaciones que se nos han unido, esto ha generado que el Estado no nos pisotee tan fuerte, ¿verdad? Entonces, el estar unidos... Exacto. Sí. Exacto. Entonces, esto ha permitido, y eso nosotros nos hemos fijado, que nosotros convocamos en la zona sur, cuando vamos a juicios, a audiencias, a todas las organizaciones, va el alto comisionado y hacemos aquella actividad de incidencia y esto permite que no se viole más, ¿verdad?, los derechos de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Adelina Vázquez, del Centro de Desarrollo Humano, y después Francisco Martínez, de Cofade. Gracias. Muy buenos días. Compartimos como Centro de Desarrollo Humano totalmente, ¿verdad?, las presentaciones que se han hecho y realmente como Honduras estamos conscientes, ¿verdad?, de todo, que es uno de los estados que como garante, ¿verdad?, de más bien de este tipo de beneficios de la población, se cometen una cantidad de arbitrariedades y violaciones, pues, a los derechos humanos de las personas. En lo particular, nosotros trabajamos el tema de juventud, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, entonces, nos preocupa naturalmente, ¿verdad?, lo que pasa a nivel de Honduras, todos sabemos, ¿verdad?, los que estamos acá, el nivel de la tasa de homicidio, violencia, ¿verdad?, es uno de los países que ocupa los primeros lugares a nivel mundial, justamente, ¿verdad?, y en ese marco, entonces, ¿cómo se criminaliza, verdad?, a la juventud desde el punto de vista del movimiento social? ¿Cómo se criminaliza también a la juventud y cómo está vulnerado altamente el derecho a la vida, ¿verdad?, en la población, especialmente en los sectores más vulnerables, periurbanos de las ciudades como Tegucigalpa, como San Pedro Sula y ciudades intermedias, ¿verdad?, que no voy a citar, pero que realmente tenemos un entorno altamente de vulneración a la vida hacia los jóvenes. Y en esa perspectiva, entonces, como centro de desarrollo humano, y agradecemos en realidad el espacio, ¿verdad?, de la Comisión Interamericana, en el sentido de promover realmente, me uno a la solicitud de la compañera de Movimiento Más Vida, en el sentido de promover a nivel de los jóvenes, ¿verdad?, de la juventud, todo el tema de atención a formación en derechos humanos, porque lo hacemos, ¿verdad?, desde diferentes organizaciones, desde diferentes plataformas, pero es una manera también, ¿verdad?, de practicar desde la juventud y promover la defensa de sus propios derechos. Además, desde el punto de vista de la normativa nacional e internacional, realmente no existe, o por lo menos nosotros que somos investigadores en el tema de juventud, la aplicación de políticas, la aplicación de las convenciones, que realmente esa vigilancia por los derechos y que debe ser ejercida desde los mismos jóvenes, pero a partir de lo que observamos nosotros en términos de movimiento social de la juventud, lo que tenemos es una alta criminalización y represión, ¿verdad?, y desde ese punto de vista, como también nosotros demandamos, ¿verdad?, justicia y atención para todo el tema de políticas nacionales y las convenciones relacionadas a nivel internacional. Gracias. Francisco, después Martínez de Cofader, después Leída, Flores de Calidad de Vida. Hola, buenos días. Primero, disculpas porque no ha podido venir Berta Oliva, que es la coordinadora, y entonces ayer estuve improvisando qué se podíamos decir, con lo cual más bien lo que voy a exponer más bien es una opinión personal. Yo he de decir que me siento absolutamente perdido. ¿Por qué? Porque cuando empecé a preguntarme qué era, o a leer lo que era, lo que dicen que es desafíos y tendencias de derechos humanos en la región, en la región, ¿qué región? ¿Centroamérica, Latinoamérica? ¿Centroamérica. De acuerdo, entonces centramos un poquito en eso. Correcto. Disculpenme, si yo, Trump, decido hacer el muro, no nos afecta. No es un riesgo, no es una tendencia y una posibilidad real, es el muro para México o es para todo Centroamérica. Disculpenme, la política parece que va por acá y nosotros vamos para acá. Disculpenme, hay un contexto general y el hecho del nuevo presidente de Estados Unidos es un desafío real y en potencias y financia. Yo no sé cuál es el porcentaje de financiación de la CID de Estados Unidos. Es un riesgo que Trump diga, tururú, ya no financia la CID. Es un riesgo. ¿De qué sirve entonces que estemos aquí reunidos? Pues chicas, vamos a analizar esa situación. ¿Por qué? Porque es un riesgo real. El jefe, el secretario de Estado de Seguridad Interior, era el jefe del Comando Sur hace unos años. Amigo personal, por lo menos eso dice Juan Orlando, de Juan Orlando. Hace dos años tuve una reunión, también sustituyendo a Berta, porque no pudo. Y estaba el señor John Kelly y estaba el jefe del Estado Mayor. Justificó el señor John Kelly que los militares estuvieran en la calle. Disculpenme, es un riesgo de todo Centroamérica. Y es una tendencia muy real. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Porque los problemas y la tendencia, primero entonces, conclusión, la tendencia, mucho riesgo. Entonces habrá que ir a mirar paso a paso cuál es la política, no solamente de Trump, sino de todo su equipo. Y ver cuáles son las consecuencias. Reitero, hace el muro. Pero ya México está expulsando, está teniendo un muro, porque nos echa a la gente y a los ciudadanos y ciudadanas que están emigrando hacia allá. O sea, todos tenemos muros, visibles o no visibles. Pero es evidente que si al tomar esa decisión, los riesgos son todavía mucho más elevados. Y yo creo que es de lo que tenemos que hablar. Porque en el caso de Honduras, y lo había hecho toda una lista, yo creo que hay un buen informe de la TIP, que con sus recomendaciones, que es el informe del 2015, tiene suficientemente bases como para empezar a hablar de las recomendaciones, si estamos de acuerdo con ellas o no. O sea, para que entrar en mucho más detalle. El tema de defensores también tiene otro estudio, que es la criminalización de los defensores a nivel nacional. Porque están inventando lo que ya está inventado. Yo creo que era sobre esa base, en mi opinión. En concreto, una cosa muy concreta de Honduras. Y no está aquí... ...pazos de la OEA. Este gobierno firma cualquier cosa, pero luego no lo cumple. Porque no hay una auténtica voluntad política, ni opinión personal. Entonces sería bueno saber de la opinión de Pazos. Ha firmado convenio con Derechos Humanos, con la MADS, con ANNUR, con Transparencia Internacional, con la Cruz Roja Internacional. Ha firmado convenio de Transparencia de las Finanzas. ¿Los cumple? No. Sí, Derechos Humanos. Bueno, pero quito el presupuesto. O rebajo la Secretaría de Derechos Humanos. Documentos y objetivos. El papel sufre mucho. Podéis tener que coger la política del gobierno y todo eso, que vamos a reducir en un 50% la pobreza, en un 50% la violencia. Eso está escrito, pero luego nadie le mira si se está cumpliendo. Bueno, pero bueno, entonces quizá en conclusión, como sugerencia, primero, yo creo que tenemos que empezar a pensar que si la política va por aquí, Derechos Humanos va por aquí, tenemos que tener puntos de encuentro. En general, las organizaciones que estamos aquí representadas, actuamos... Perdón. Perdón. Si analizamos seriamente, nuestra actuación son sobre hechos consumados, no sobre las causas que originan esos hechos. Entonces tendremos que, si no, porque no podemos abarcar todo, porque no somos Superman o Superwoman, pero sí empezar a pensar que tenemos que conocer mínimamente cuáles son las causas que se conllevan a los problemas. Cuando hablamos de un contexto, hablamos tanto de población, tanto de niños, tanto de personal en la cárcel, pero realmente no nos comprometemos con eso. Entonces, a ese nivel tendríamos que reforzar, primero, mayor conocimiento. Segundo, reforzar la colaboración y tener una perspectiva global de los derechos humanos, no de los problemas de las violaciones de derechos humanos. Entonces tendríamos que ir a ver a Coiprodeno, a Casas de Casa Alianza, o a los de los presos, para no solamente conocer más información, sino actuar de forma conjunta. Dos. Política, derechos humanos. Disculpenme, hay que influenciar a los gobiernos. La Unión Europea, del plan maestro que tiene, 240 millones para el gobierno, con relación bilateral, a derechos humanos. Un millón al año. Sin embargo, promueve que haya un espacio de diálogo con la sociedad civil. Muy bien, hablemos, pero con el compromiso que la sociedad civil, no solamente su voz, sino también su voto. Pero eso es una acción que yo creo, en mi opinión, debería promoverse a nivel regional. Porque también es una política de la Unión Europea, el crear espacios de discusión con la sociedad civil. Entonces creo que eso es una línea de trabajo, en mi opinión, como estrategia, más allá de los detalles. Y por último, yo creo que somos organizaciones muy pequeñas. Yo creo que deberíamos fomentar el agruparnos, crear redes, yo no solamente redes, y sobre todo en función de programas, de criterios y objetivos. No porque nos caemos bien, que yo creo que son, o no porque nos lo dice el donante, que te juntas, te juntas, te juntas. Y luego al final, no es una unión, es simplemente tres. Con lo cual, yo acabo, como digo, esa sería mi aportación. Yo creo que tendríamos que tener mucha más incidencia, no solamente en los gobiernos. Perdón, un último detalle. Hay que ligar mucho más derechos humanos y cooperación. Porque al fin y al cabo, la cooperación en salud es un derecho humano. Perdón, actúa en el derecho humano. Pero sin embargo, hablamos cooperación internacional y derechos humanos. no, la cooperación de hacer un hospital está incidiendo en el derecho humano a la salud. Entonces, tenemos que ver de cómo, sin entrar nosotros en ello, porque repito, no somos superhuman, no somos superhuman, cómo hacer que esa cooperación para hacer un hospital introduzca el elemento del derecho humano a la salud. Muchas gracias. Por favor, Leida Flores, de la calidad de vida para mí son muchos, pero voy a tratar de puntear los que pienso son más importantes. El tema de femicidios. Cada día aumentan más los femicidios y sin embargo, no tenemos casos resueltos más que en este momento dos. Y aunque hablar de estadísticas, es un poco frío, porque quita el rostro también de todas esas mujeres que mueren cada día y que no para de pasar. Hablamos también de un incremento en la violencia sexual, que es otro problema serio, que aunque no tenemos estadísticas, de nuevo, que nos reflejen la realidad, está pasando en nuestras comunidades. Las adolescentes, las niñas y las mujeres están siendo violadas. También hablamos de las nuevas violencias, que todavía es un tema que no se visualiza muy bien en nuestra sociedad. Hablamos de esas mujeres que no solamente es ahora violencia doméstica, sino que es una violencia doméstica combinada también con el tema de maras, narcotráfico y temas incluso de gente en posiciones de poder. Ante esto, las organizaciones nos vemos también limitadas, porque las leyes no están tampoco a la altura del contexto actual. Por ejemplo, si nosotras necesitamos salvaguardar la vida de una mujer sacándola del país, el código de la niñez no nos permite. El código de la niñez establece salida del país solamente por dos cosas, porque va a estudiar o porque está enfermo. Entonces, si tenemos que la persona que está poniendo en riesgo la vida de esa mujer y de esos niños es precisamente la persona que debe firmar ese permiso de salida, ¿cómo hacemos? la falta también de credibilidad de las mujeres ante el sistema es otro tema fuerte, sobre todo cuando tenemos estas violencias combinadas, ¿verdad? Porque nuestras mujeres tienen miedo de ir y poner una denuncia, porque se incrementa el riesgo de su vida. Entonces, necesitamos también trabajar fuertemente ahí, es un desafío. El desplazamiento forzado por la violencia de las mujeres en las comunidades es otro tema que tampoco se habla. Yo estuve la semana pasada hablando sobre prevención de violencia y no se tocó nunca el tema de desplazamiento forzado en las comunidades. Nuestras mujeres están, las maras, la gente en acto de tráfico está abordándolas, ofreciéndoles trabajo. Es más, aunque a algunas nos parece increíble, yo tengo mujeres en la comunidad que vienen y nos cuentan, nos ofrecen mil empiras mensuales, una canasta familiar y la celebración del Día de la Madre para que nos unamos a trabajar. Entonces, se está jugando también con la miseria de nuestras mujeres y obviamente ahí, estoy de acuerdo con el compañero que me antecedió, tenemos que hablar también de cosas estructurales, porque ahí es donde está la raíz de todo esto que estamos hablando. En el tema también de trata de personas, que es otro tema que no se toca, nosotras trabajamos en la zona fronteriza, las zonas ofrecidas son prácticamente tierra de nadie también, es donde tenemos claramente el narcotráfico y tenemos que trabajar también en medio de todo ese peligro y que obviamente se incrementa. Los refugios, en el famoso Triángulo Norte se habla de los refugios, déjenme decirles que nosotros tenemos 20 años y el aporte del gobierno no existe, tenemos necesidad de un refugio ahora para las víctimas de trata, tampoco, no tenemos nada, entonces, ¿dónde está todos esos millones y todo ese dinero que se habla cuando en realidad las que estamos ahí trabajando con el tema no vemos nada? Es importante fortalecer, pienso yo, hablando ya de la segunda parte, un ministerio, un instituto nacional de la mujer que realmente tiene un presupuesto de risa y que igual es el encargado de las políticas de las mujeres pero no tenemos mucho ahí, tampoco que podríamos decir beneficios, ¿no?, en relación a la problemática de la mujer. Obviamente, el seguimiento a los convenios internacionales, la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAD que es súper importante que lo logremos, ¿verdad?, también, y en el tema de también lo que es el código penal. En el código penal para nosotras las mujeres hay un retroceso grande que debemos realmente trabajar y ver cómo, aunque igual las reuniones que hubieron en la universidad son bastante depresivas también en relación a resultados, ni modo, tenemos, como decía por ahí alguien que tener esperanza y ver qué podemos hacer. Gracias. Antes de seguir con las y los presentes, tenemos algunas intervenciones virtuales de las que están siguiendo por internet, hemos intentado sistematizar un poco, hay un comentario de Freddy Gustavo Galvez de Guatemala, del Comité Ejecutivo de Justicia de Alta Verapaz, CEJAB, y enfatiza la atención hacia las violaciones de derechos humanos vinculadas al fenómeno migratorio, la innovación de los escenarios de articulación de entidades de sociedad civil organizada, de las generaciones emergentes en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos, así como también la implementación de mecanismos de ámbito transnacional para fortalecer la institucionalidad democrática que administra el derecho humano a la justicia. También desde El Salvador, Oscar Pérez de Fundación Comunicándonos, enfatiza el tema de la criminalización de la radiodifusión comunitaria, la persecución y asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, el proceso de digitalización de radio y televisión sin las políticas públicas necesarias enfocadas hacia el derecho de la libre expresión y la ausencia de leyes que permitan el sistema de medios diversos y plural o medio o sistema diverso y plural de medios. También tenemos tres intervenciones de Chile, de Sebate Antoledo Flores de Fundación Infancia Chile del Movimiento Ciudadano por la Infancia y de la ONG Firmamento, Claudia Appelman de Chile y las tres, resumiendo porque hay otros espacios para la persona chilena, pero las tres intervenciones enfatizan la familia y el niño como el centro de la familia y la necesidad de enfatizar los derechos de las niñas y de la adolescencia tutelada. Bueno, con eso entonces seguimos a la próxima intervención acá de alguien físicamente presente, por favor. María Esther de Centro de Derechos de Mujeres y después Ubaldo de Casa Alianza. Bueno, buenos días a todas y a todos, realmente para nosotras es un placer poder estar en este espacio y un poco visualizar nuestras prioridades, digamos, porque en el tema de los derechos humanos de las mujeres, como la compañera que me antecedió, hay muchas aristas que nos llevan y nos arrastran a ser objeto de violencia. Como Centro de Derechos de Mujeres le estamos apostando, tenemos dos retos, uno de los grandes retos es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un poco vinculándolo con la compañera que me antecedió, esto tiene que ver mucho con las, también con las reformas al nuevo código penal, donde el, si bien es cierto es un nuevo código, el tema del aborto o el delito del aborto sigue intacto, ese no está siendo considerado para ser modificado. En el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, hay varias complicaciones, uno de los mayores cuestionamientos como movimiento es el irrespeto a la educación laica, como la iglesia o los grupos fundamentalistas tienen un grado de incidencia impresionante en este tema y que no permite pues que avancemos en esa materia. Pese a que se habla del tema de los derechos sexuales y reproductivos, también es importante visualizar que esto también tiene efectos graves para niñas, jóvenes y mujeres. hay un alto índice de embarazo en adolescentes en el país, hay estadísticas del hospital, escuela, universitario donde se dice que cada 19, que cada día 19 menores están dando a luz y unido a eso también un acuerdo ministerial donde se suspende el uso de las PAE o de la pastilla del día después, también eso tiene efectos precisamente en estos embarazos, pero además las violaciones sexuales, hay niñas que están siendo, que quedan embarazadas y que el Estado no le permite pues interrumpir ese embarazo. Y luego tenemos el tema de que si unimos todo este tema de los derechos sexuales, derechos reproductivos específicamente de las mujeres es una clara, verdad, es una evidencia clara de que el Estado no está reconociendo nuestros derechos sexuales y reproductivos y por ende pues el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y la otra de las preocupaciones, hay compañeros que ya lo han mencionado que me antecedieron, no voy a detenerme tanto en eso, pero la criminalización de las defensoras de derechos humanos que además las organizaciones que acompañan se van generando campañas, verdad, en contra para desprestigiar tanto a las organizaciones como a los movimientos, ¿no?, que están en los territorios haciendo esta lucha, pero que también está acompañada de asesinatos y eso nos lleva a mencionar acá el otro tema, el tema de la impunidad. Y hay impunidad, hay altos índices de impunidad en el país, el 96%, ¿verdad? Y ahí podemos verlo ya por temáticas, las diferentes organizaciones, el tema de los femicidios, el tema de los delitos sexuales también, ¿no?, y todos esos crímenes de los movimientos sociales que hacen una lucha por la defensa de sus derechos, entonces nosotras estamos demandando realmente o aprovechando el espacio para pedir de qué manera se puede incidir ante los estados a que cumplan los convenios y tratados internacionales ratificados por cada uno de los estados, pero que en la práctica pues nos falta muchísimo solamente. Ubaldo Ejera de Casa Alianza, después Laura Rey de Coiproden. Muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días miembros de la mesa. Bueno, para nosotros en Casa Alianza que es una organización que atiende a niñez en desamparo, víctima de la violación de sus derechos, creemos que la región y sobre todo en Honduras está, tenemos un estado de derecho incompleto degradación. No podemos hablar de una democracia si no está construido sobre derechos reales y creemos que cada día más se degrada la institucionalidad, se degrada el estado. Por lo tanto, a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes les pasa la factura sin ser los responsables de los que están tomando las decisiones. Realmente, yo hablaba de que hablamos de niños sujetos de derechos, yo creo que debemos empezar a hablar de niños ciudadanos también, para que puedan ellos responder y reclamar como ciudadanos lo que les está pasando. Sin embargo, nosotros tenemos puntos muy importantes de mucha preocupación. Uno es la extremada violencia que existe contra los adolescentes y los jóvenes, manifestadas por masacres y muchas con características de ejecuciones. no sabemos no sabemos no sabemos si se trata de limpieza social, qué hay detrás de estos grupos de exterminio, pero el estado tiene una responsabilidad por negligencia o por omisión en este asunto. De hecho, ya hay antecedentes, en el caso de cuatro puntos cardinales o la sentencia de Cervellón García en la Comisión Interamericana que sentaba precedentes para que el estado acabara con estos grupos que están asesinando jóvenes. Aquí a veces se habla de muerte de impacto. Un comunicador social, un defensor que está bien que usa impacto. Pero a nosotros en Caja de Alianzas nos causa impacto cuando cuatro o cinco menores pepenadores de basura que dormían a las tres de la mañana fueron masacrados por grupos enmascarados con ametralladoras automáticas y con alta logística. Pepenadores de basura. ¿Serán narcotraficantes los niños que pepenan basura? ¿Todavía está imponido el crimen? Niños que viven en las calles que son asesinados que están siendo utilizados por mafias donde también están vinculadas fuerzas policiales por complacencia o por complicidad. Nos dice un otro pruébenlo. No somos nosotros. Los tienen que probar la Fiscalía y los entes del Estado. Pero los muertos ahí están día a día. Ayer degradada una madre con su hijo decapitado. Terrible. O sea, estamos asistiendo a un Estado de terror y estamos queriendo imponer leyes antiterroristas. O sea, yo no me explico porque creo que las leyes antiterroristas son para aquellos Estados donde se quiere derrocar un Estado. Aquí ya tenemos el 336 Antimara y contra el crimen organizado que tiene todas las medidas para atacar esto. sin embargo, estamos buscando y vuelvo a la criminalización de los jóvenes. El conflicto de la UNA fue resuelto con tractores, lanzándole tractores a los jóvenes por parte del Ministro de Educación. La Fiscalía bien nada más bien llegaba a judicializar y a sancionar a los estudiantes. O sea, vemos que un Estado se revierte en contra de sus ciudadanos en vez de protegerlos. Y por eso digo, los que pagan la factura son los menores. No digamos los derechos económicos, políticos y sociales. La inversión del Estado en niñez, adolescencia y juventud ha sido mínima. En participación social fue cero, que son los grandes ejes. En protección especial de la niñez, muy baja. Y en desarrollo, que son otros los ejes, y supervivencia, son los que ya tienen los sectores y los presupuestos que se le exigna tradicionalmente. Sin embargo, los presupuestos de las Fuerzas Armadas aumentan mientras los presupuestos disminuyen en el nivel social. Entonces, la inversión social también es muy poca para la niñez, adolescencia. Y por último, la militarización. En todos los países donde se ha militarizado para el combate de la delincuencia y el narcotráfico, hemos visto que suceden grandes violaciones de derechos humanos. Entonces, nosotros en conclusión creemos que hay un retroceso y una degradación en el tema del país en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, una pregunta. ¿Cuántas personas tiene ahí en la lista? Cinco. Entonces, vamos bien de tiempo. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, que buque a Fernanda o a… A ver, está Álvaro ahí atrás con la mano levantada. Ok, gracias. Laura Rey de Coiproden, después Daniela Navarrete de Asociación Alianza para la Familia. Muy buenos días. Yo voy a hablar en nombre de la Red de Organizaciones por los Derechos de la Niñez y Juventud, que es la Red Coiproden, que es una red compuesta por 24 organizaciones, entre ellas algunas que ya tuvieron su participación, Plan Internacional, Casa Alianza, Visión Mundial. Por lo tanto, no voy a redundar en lo que ya mis colegas que me antecedieron hablaron. Algunos de los desafíos, ¿verdad?, que nosotros queremos sobresaltar, muy bien lo dijo el doctor Ubaldo, es la niñez, ¿verdad?, que está sufriendo la violencia que todo el país al mismo tiempo vive día con día. También queremos resaltar la situación de los jóvenes privados de libertad, porque se da mucho acá en el país que no se respetan los derechos humanos en los centros que se supone deben ser para jóvenes privados de libertad o niños en situación de privación de libertad. la migración, que ya fue un tema que fue tocado anteriormente, también, sobre todo, con la niñez no acompañada y los migrantes retornados, ¿verdad?, y otro de los temas muy importantes es la exclusión de la niñez o de poner la inversión de niñez para los nuevos presupuestos de la República, donde vemos que ha sido disminuido de manera significativa, porque no tenemos, por ejemplo, niños y niñas que van a ir a votar, entonces, por lo tanto, no son una prioridad, ¿verdad?, para nuestros gobernantes. Entre estas situaciones, también quiero mencionar algo que probablemente lo hemos dicho, pero que es muy importante, que es el tema de corrupción e impunidad, siendo Honduras uno de los países de la región con más altas tasas de impunidad, hasta el 98%, ¿verdad?, ¿cómo no vamos a hacer uso del sistema interamericano de derechos humanos si aquí en el país no se resuelve el 98% de los casos? Definitivamente, esta es una de las situaciones que más nos deben abocar a la utilización del sistema interamericano de derechos humanos. Entre esto, una de las propuestas que tenemos también como Redco y Proden es los programas de capacitación para organizaciones defensoras de niñez y organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos que en este momento, a finales de este mes, vamos a tener uno de los programas de capacitación brindado y apoyado por la CEGIL, que es un socio estratégico de la CIDH, ¿verdad?, vinculado a que podamos hacer un uso más efectivo del sistema interamericano de derechos humanos. Hasta este punto, creo que estaríamos, una de las situaciones que mencionaba, que me recordó por la compañera que implicaba la educación en derechos humanos, nosotros como sociedad civil también hemos estado impulsando dentro del Estado una currícula con enfoque de derechos humanos en el plan nacional básico desde primer grado hasta sexto grado, ¿verdad?, pero lastimosamente estas son impulsos, son acciones que hace la sociedad civil cuando debería de hacerlo el gobierno, entonces, por lo tanto, nosotros creo que, quiero que esto quede como parte de las propuestas, ¿verdad?, siempre la educación en derechos humanos y las capacitaciones de las organizaciones de sociedad civil para el uso y las herramientas que nos ofrece el sistema. Gracias. Gracias, Laura. Tenemos Daniela de Asociación Alianza para la Familia, después Xiomara, Xiomara de Foro Nacional de SIDA. Buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en una primera comparecencia, esperemos de muchas más, que hace la Asociación Alianza para la Familia, que lleva muchos años de trabajar en Teucigalpa, en Honduras también, en otras comunidades, y pues hemos recibido estas dos preguntas que nos lanza la SID de considerar los desafíos del entorno regional en materia de derechos humanos y el mandato institucional de la SID. Pues, en ese sentido, nuestras propuestas van a ser concretas para el Plan Estratégico 2017-20 y al hacer su lectura vemos que coincidimos plenamente en su función principal encaminada promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Así que, nuestras sugerencias van a respaldar y proponer iniciativas concretas que coadyuven al respeto tanto de los derechos humanos universales como el respeto de las libertades que son la base y fundamento de los sistemas democráticos o en los que tratamos que sean democráticos y en los que vivimos. la mayoría de los centroamericanos que es la región que es escuchada en el día de hoy están en contra de las amenazas a nuestras libertades de conciencia, expresión y religión así como a favor de la verdadera universalidad de los derechos empezando por el de la vida sin importar condición social, etnia ni edad. Estos derechos están amenazados en nuestra región por fundamentalismos políticos como lo hemos visto lo hemos escuchado en Nicaragua pero también en otras partes como Venezuela que vienen desde el sectarismo el totalitarismo ideológico o la simple y llana ignorancia. Se pretende imponer propuestas de derechos como las surgidas de conferencias en Beijing y el Cairo que si bien han sido aportes en la equidad de género se deben tomar como lo que son sugerencias no derechos universales consensuados como lo fueron los de la Declaración de Derechos Universales pero desde estas conferencias se ha instalado en la región una verdadera colonización ideológica de las conciencias y decir colonización es apuntar a épocas pasadas en que las colonizaciones expoliadoras y verdaderas esclavitudes se tratan de mantener vigentes. Lamentablemente las ganancias multimillonarias que se desprenden de la promoción del comportamiento antifamilia y antihumano son industrias de la muerte para millones que lucran solo a unos pocos entre industriales entidades privadas funcionarios y consultores de organismos financiados por estos. La amenaza de emprender reingenierías o laboratorios sociales pasa por destruir la patria potestad la libertad educativa y la familia que ha tenido como resultado como bien lo denunció esta misma semana el gobierno puertorriqueño al derogar el uso de manuales de educación sexual para niños por comprobar que eran una fuente de confusión para los más vulnerables los niños. No se debe manipular para confundir a los más pequeños ni quitarles su derecho a tener una familia con un padre y una madre. Después este reconocimiento del derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones especialmente en el ámbito de la educación afectivo sexual una de nuestras principales sugerencias. Respeto a todos sí manipulación de menores no y para concluir nuestra sugerencia se apega a los artículos de la declaración universal de derechos humanos y se lo voy a recordar que sé que los conocen el 1 el 3 el 6 el 9 el 16 el 18 el 19 el 25 y el 26 que estipulan derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de las personas el reconocimiento de que todo tiene todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y aquí hacemos una sugerencia concreta a que se le dé un estatuto jurídico al embrión humano igualmente amparados en el artículo 16 se puede hablar de la necesidad de proteger a la familia y los constantes ataques a los que es a los que está expuesta con las nuevas ideologías y la falta de protección estatal como el referido ejemplo sobre las guías educativas otros artículos como los que aluden la libertad de expresión dice nadie puede ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado verdad por sus ideas y bueno el resto de la lista que les he proporcionado igualmente estamos tomando la segunda pregunta que lanzan sobre que podemos sugerir para su consecución de un plan estratégico creemos que la lista de derechos es muy amplia por lo que priorizar es una obligación verdad sobre todo en vista de los problemas financieros que nos han descrito preocupantes y por otro proponerles apoyarse en las redes de las organizaciones locales sobre todo en actividades como capacitaciones tenemos fortalezas en universidades en organismos que manejan desarrollos humanos muy bien que pueden ser un mecanismo de ahorro por decirlo para la CID muchas gracias gracias Xiumana del foro nacional de SIDA después Raoni Brandam de OAKNUD un buen día distinguidas personalidades de la mesa principal compañeras compañeros cualquiera pensará que haré una reflexión desde el foro nacional de SIDA pero obviamente previo a esa reflexión voy a tomar dos escenarios uno macro y un micro en el macro no voy a ser reiterativa porque todo lo que han expresado ustedes forma parte también de una constelación de convergencia en la temática que afecta los derechos económicos sociales y culturales que es la gran deuda social en la región centroamericana y enfáticamente en nuestro país si bien este escenario nos lleva prácticamente a gestar en un momento de crisis inventarías la realidad pero ir a la cadena de causas y de causalidades que van probando los niveles de inequidad y colocan al ser humano en condición de vulnerabilidad cuando tentamos un modelo económico neoliberal que realmente es la vertiente de la deshumanización que vive las sociedades actuales eso conllevará a muchos dilemas por ejemplo como países como el nuestro o muchos de la región que suscriben en tratados en materia de derechos humanos instrumentalizan el discurso de los derechos humanos y en la realidad no se plasma la concreción y lo que se instale es un mundo de miedo de tensión de desconfianza aún en los diálogos cuando sociedad civil interlocutúa con gobierno y piensa que podría ser instrumentalizado por otra parte ya focalizando un escenario micro con el foro nacional de SIDA en el ámbito no biomédico sino de una visión de desarrollo humano integral enfrentamos la reforma del sector salud la privatización de la salud la corrupción en materia de la salud la de medicalización de la salud y con ello que más evidente la crisis del seguro social donde cuántas personas perdieron la vida y aún siguen perdiéndolas porque no accesan a medicamentos por otra parte en esa visión de desarrollo humano integral cómo se focaliza en la positivación del ser humano pensando que las atenciones deben ser a grupos vulnerabilizados y se detecta de la población a través de indicadores esta cantidad por ejemplo de X población la comunidad LGBTI por ejemplo las mujeres o hombres garífonas y se excluyen tanto grupos génicos se excluye adulto mayor se excluye personas privadas de libertad que es lo que está evidenciando que no hemos podido hacer un tejido real de una cultura de derechos humanos no tenemos conciencia de esa cultura y eso creo que tú compañera afianzadas cómo es posible que días después pareciera al benedizo que este discurso de los derechos humanos quiera instalarse en una cultura y la gente repite discurso de derechos humanos pero no sea propia de su condición de persona humana y el derecho de tener sujetos de derechos la exclusión en nuestras juventudes jóvenes de 18 perdón adolescente hasta 18 años antes de los 21 que es mayor de edad no pueden accesar a la prueba en materia de VIH SIDA porque requieren el consentimiento de su padre madre patria potestad etcétera también es un proceso de exclusión pero una gran barrera en el espacio micro que es increíble el estigma y la discriminación es causa de muerte social como un reto en estos desafíos ustedes tienen los objetivos la institucionalidad pero una institucionalidad real que transversalice realmente la conciencia y el yo humano que está en estos procesos y por otro lado el tema de la investigación es fundamental la investigación si uno no tiene realmente toda la cadena causal ante una crisis que enfrentamos en nuestro tiempo no puede tener propuestas plausibles y que realmente puedan ser derroteros para un horizonte que humanice nuestra humanidad gracias muchas gracias Raoni Brandão de OACNUD después Alejandra Castillo de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia buenos días a todas y todos mi nombre es Raoni Beltrão soy oficial de derechos humanos de la oficina en la autocomisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras quisiera primero saludar a la comisión interamericana por cumplir con la primera obligación de cualquier órgano público que es escuchar a las personas son iniciativas que desgraciadamente no son tan comunes en los órganos públicos de nuestros países Naciones Unidas lleva algunas décadas intentando medir el desarrollo humano basado en un marco teórico que es la teoría de las capacidades desarrollada por la filósofa Martha Nussbaum en que dice que hace falta ciertas condiciones para que las personas puedan desarrollar sus elecciones de vida en este sentido el sistema interamericano de derechos humanos también lleva años desarrollando el concepto de proyecto de vida en relación a varios derechos protegidos por la convención americana marcadamente el derecho a la vida y la integridad en ese sentido Naciones Unidas ha lanzado su nuevo reto para los próximos años que son los objetivos de desarrollo sostenible entre los cuales figuran el fin de la pobreza el hambre cero y la reducción de las desigualdades como metas centrales de su trabajo estamos en una región del mundo y en un país que figura entre los más pobres y más desiguales del planeta ciertamente de la región Honduras figura con los peores números de desarrollo humano en este sentido por eso quisiera felicitar a la CIDH por abrir la convocatoria de la relatoria de DESCA y que considero ser un paso importante para poner la realización de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en la agenda de los derechos humanos del continente con la misma importancia que los derechos civiles y políticos que jamás deberían haber sido separados en ese sentido creo que la CIDH puede aportar mucho a la temática utilizando sus instrumentos casi judiciales su voz para elevar la lucha contra la pobreza como central para la realización de derechos humanos son riesgos tan igualmente graves eminentes a la vida la inanición contra la bala del secariato son contextos de violación de derechos humanos tan importantes cuanto a la falta de independencia judicial la libre expresión la pobreza la falta de saneamiento básico llevamos desde el movimiento de derechos humanos llevamos años debatiendo la judicialización de los derechos económicos sociales culturales ambientales ha pasado la hora que empecemos a exigirlos mi mi sugerencia y aporte al plan estratégico la CIDH es que siga en este camino de fortalecimiento de los DESC a través de una relatoría dependiente y pase a abrazar la exigencia de la realización de los DESC en todos sus instrumentos sean medidas cautelares sean soluciones amistosas en sus casos y en su litigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchísimas gracias gracias tenemos ahora la última inscripción de Alejandra Castillo de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia buenos días buenas tardes yo vengo de Nicaragua soy representante de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia capítulo Nicaragua nosotros somos una red que estamos presentes en toda Latinoamérica y uno de nuestros ejes es la defensa de los derechos humanos y la participación pues de las juventudes en este tipo de temas y más en los derechos políticos y civiles yo quiero mencionar algo que veo que somos bueno somos cuatro participantes los de Nicaragua quería mencionar yo soy de la parte norte de Nicaragua donde puedo mencionar el incremento por ejemplo yo veo como joven el incremento del armamentismo en la región no solo en el país el tema bueno de la corrupción de la clase política el desmantelamiento de la institucionalidad democrática es grave en Nicaragua y este tema por eso queremos quiero hacer énfasis en la defensa de los derechos políticos y civiles porque el cierre de espacios el cierre de espacios para la participación creo que trae consigo la violación una violación terrible en los derechos humanos tanto de las juventudes porque en Nicaragua hay un sentimiento de desesperanza en el tema de los derechos humanos llegamos al momento de decir o sea ya no pasa nada a quien voy a recurrir si no hay institucionalidad pero entonces la CID la CID es una instancia esperanzadora donde sabemos que podemos recurrir con mejoras claro ser atendidos el tiempo de la denuncia hay muchas cosas que creo que eso lo vamos a discutir en los equipos de trabajo no quiero dejar de mencionar también algo que me preocupa en mi país es el tema del incremento del modelo extractivista en mi país nos está dejando sin agua nos está dejando están hablando muchos del desmantelamiento de comunidades ese modelo las empresas transnacionales hacen eso nos están dejando sin agua nos están respetando nuestros recursos y bueno y algo grave es el abandono de las juventudes en las políticas no estamos siendo tomados en cuenta y tampoco esta desesperanza no nos está dejando participar tampoco quiero decir algo muy importante quiero mencionar con el tema de la OEA no sé ustedes conocen el caso el año pasado nosotros teníamos una euforia una gran esperanza con el tema de la de los acuerdos de lo que se estaba lo que se estaba hablando nuestro presidente con el secretario de la OEA y bueno la OEA perdió una gran credibilidad por el comportamiento que ha tenido y por el apoyo a la dictadura y por el comportamiento un poco transparente al no divulgar al no divulgar el informe que creo que eso es una gran violación a los derechos humanos de los nicaragüenses y bueno y como propuestas no solamente quiero hablar de malas noticias como propuestas quiero compartir cómo trabajamos en la red que creo que eso puede ser algo muy importante ya lo mencionaban el trabajar en red por ejemplo en Nicaragua aparte de la desesperanza y aparte de que no tenemos espacio donde recurrir de nuestro país tenemos esta gran ventaja que es la red latinoamericana como estamos presentes en toda la región cualquier cosa que pase que atente contra cada uno de nosotros los defensores de derechos humanos en Nicaragua tenemos red tenemos telegram tenemos whatsapp tenemos otro tipo de redes que inmediatamente nos comunicamos y se alerta toda la región eso para mí es un mecanismo y una gran propuesta que lo podemos retomar lo otro es bueno incorporar tener hacer mucho énfasis en la defensa en eso de los derechos políticos y civiles y eso crear un mecanismo de alertas en la región para fortalecernos pues y que no estamos solos gracias muchas gracias hemos escuchado y todas las intervenciones y contribuciones es harta información vamos a procesar para que sepan escuchamos aquí después el equipo y el equipo también que tenemos de consultoras y consultores procesa la información y seguimos en la elaboración y la modificación del plan estratégico pero por ahora terminamos esta fase quisiera sugerir que paremos entonces que tomemos una hora para el almuerzo que lo que tenemos de la una hasta la dos en el caso sería de las doce y cuarenta dos y cuarenta y cinco hasta la una con cuarenta y cinco entonces retomamos a la una y cuarenta y cinco vamos a trabajar en grupos no sé si tú quieres explicar un poco la dinámica o cuando la gente cuando todos estén de vuelta explica pero va a haber los cuatro grupos que fueron colocados aquí antes de repente puede poner esa diapositiva para que vayan pensando en cuál de los cuatro grupos quisiera participar ahí son las cuatro opciones cuando retomemos a la una con cuarenta y cinco vamos a dividir yo no voy a poder retar pero van a poder dividirse en estos grupos por favor muchas gracias y un buen almuerzo un buen descanso gracias aplausos 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 un buen descanso a la una con cuarenta y cinco y un buen descanso y un buen descanso con cuarenta y cinco Gracias.